Desde hoy rige en Cuenca el alza del pasaje urbano de 25 a 31 centavos. Para conocer detalles sobre el tema, saludamos a Sandra Vélez, quien está en el sector de Bahuanchi. Sandra, buenas tardes. Adelante con el informe. Gracias, Estudios. Efectivamente, a partir de hoy rige la nueva tarifa para el transporte urbano de 31 centavos, que realmente 30 serán asumidos por el usuario, el centavo será subsidiado por parte de la Municipalidad de Cuenca y para esto ya se están programando las máquinas que cobran dentro de los buses por medio de la tarjeta. Mañana ya se está descontando los 30 centavos porque justamente la ordenanza permite ya poder ajustar desde el día de hoy en función del cumplimiento del cronograma que fue presentado el día lunes. Está en vigencia la nueva tarifa, entender que nosotros ahora más que nunca tenemos el tiempo ajustado y tenemos que hacer contactos con varias casas comerciales y justamente para ir cumpliendo una de las tareas duras es el tener la flota renovada en 21 meses. Para nosotros también lo estamos tomando como un reto y con todo el esfuerzo que estamos haciendo las siete operadas prácticamente vamos a cumplirlo. Hay que recordar que este incremento se dio en base a una serie de condiciones impuestas, entre ellas la renovación de las unidades por parte de los transportistas. Los primeros buses nuevos los usuarios empezaremos a ver en el mes de noviembre. Seguimos con ustedes estudios.